Hoy han presentado la última oferta al Paris Saint-Germain. Yo creo que con la sensación de saber que aunque le presenten la oferta al Paris Saint-Germain, el PSG les va a decir que no. Eso es lo que creen en el Barça, que en el fondo el Paris Saint-Germain no les quiere vender a Neymar. Y yo creo de verdad que en el Barça están más pendientes de que no lo fiche el Madrid y están más pendientes de satisfacer la petición de Messi que de verdad fichar a un tío que se rió del Barça, que denunció al Barça y al que ahora están pidiéndole volver. Pero repito, yo creo que es más, por no verle con la camiseta blanca y porque Messi no se enfade, que porque de verdad Valverde o alguien en el club piensen que Neymar es vital en este proyecto deportivo. ¿En qué consiste la última oferta que le han hecho al PSG, Adrián? Pues según reconocen fuentes del Barça, es una cesión con opción de compra del brasileño. Hasta ahora el club solo se planteaba un intercambio de jugadores, pero es verdad que la salida de Coutinho al Bayern ha cambiado un poco las cosas y el Barça, como decimos, le ha propuesto al Paris Saint-Germain una cesión de Neymar con opción de compra. Difícil que los franceses acepten esta propuesta si no es con obligación de compra y desde el Barça, de hecho, reconocen que la operación es muy complicada, pero veremos cuál es la respuesta del PSG en los próximos días. Insisto, la información que damos en el larguero, después de la reunión que han mantenido esta mañana en el Camp Nou, José María Bartomeu y los máximos responsables deportivos y económicos del club, el Barça ha decidido presentarle esta propuesta al Paris Saint-Germain que consiste en una cesión con opción de compra de Neymar. No lo veo claro, no veo yo al PSG diciéndole venga, te cedo a Neymar y el año que viene hablamos. No lo veo ni de...